Hola campeones, bienvenidos a un nuevo video de Swish Basketball. El día de hoy tenemos 4 ejercicios para que mejores tu mecánica de tiro. Así que, comencemos. Campeones, normalmente en estas fechas es normal que haya descanso, es decir, que los torneos terminen o que simplemente haya un espacio para descansar. Así que es un buen momento para que nos enfoquemos en mejorar esos pequeños detalles que es tan difícil de corregir durante las temporadas o durante los torneos. Así que hoy te traigo 4 ejercicios que tú puedes poner en práctica, que no requieren de mucho esfuerzo físico y te van a ayudar a mejorar tu mecánica de tiro significativamente. Así que, comencemos. Campeones, para el primer ejercicio debes buscar una línea recta. Puede ser la línea de la mitad de la cancha o la línea lateral. Lo que vas a hacer es simplemente hacer un tiro con una buena mecánica, hacia arriba, que el balón tenga un buen arco, y lo vas a dejar caer al frente tuyo. Una vez el balón caiga en frente tuyo, lo tomas, avanzas y realices el ejercicio de nuevo. Recuerda que aquí el enfoque está en mantener una muy buena técnica de tiro, es decir, enfócate en esos detalles que estás fallando al momento de lanzar el balón. También te debes enfocar en la mano de seguimiento, es decir, en dejar tu mano arriba una vez termines el tiro. Deja la mano arriba, espera que el balón caiga al suelo, y cuando el balón caiga al suelo, lo vas a tomar ahora sí. Recuerda que debes tener los dedos separados, y cuando termines tu movimiento, tu muñeca debe quedar apuntando hacia el frente. Para el siguiente ejercicio, nos vamos a ubicar en un costado del tablero. Con una mano vas a tomar el balón, vas a realizar tu mecánica de tiro, pero vas a apuntarle al borde del aro. Es un ejercicio muy simple, el enfoque aquí está en que pegues el balón siempre en el mismo punto. Y la forma de saber si lo estás haciendo bien es muy simple. Si el balón regresa a ti, estás haciendo bien el ejercicio. Si el balón no regresa a ti, simplemente estás haciendo algo mal, y debes enfocarte en ese error que estás cometiendo. Este ejercicio es muy simple, pero te va a ayudar a mejorar o a poner el balón realmente donde tú quieres que vaya. Para el tercer ejercicio, vamos a hacer tiros de toque, es decir, tiros cerca al aro con una sola mano, pero esta vez vamos a apoyar el balón en estos tres dedos. Es decir, vas a colocar estos tres dedos sobre el balón con el dedo índice en el centro de la pelota o donde está la válvula, y vas a hacer igual tu mecánica de tiro. Es decir, que tu mano debe quedar en esta posición. Una vez tu mano está en esta posición y el balón está apoyado en estos tres dedos, vas a lanzar la pelota y a dejar la muñeca al frente. El objetivo de este ejercicio es muy simple, que tus últimos dedos en tocar el balón sean el índice y el del medio, de preferencia que siempre sea el índice, y evitar que estos dos dedos, los exteriores, es decir, el anular y el meñique, toquen el balón y lo desvíen. El cuarto y último ejercicio es un tiro de toque cerca al arco, pero esta vez vas a añadirle que debe pegar en el tablero. Entre más cerca del arco estés, más difícil va a ser el ejercicio. Debes tener una muy buena mecánica y lanzar la pelota alta. ¿Para qué? Para que mejore el arco de tu tiro. Campeones, pongamos en práctica estos cuatro ejercicios y vas a ver cómo va a mejorar tu mecánica de tiro significativamente. Gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales van a estar aquí abajo en el primer comentario. Suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video en Switch Basketball. Así que, ¡vamos!